Bueno, llegó el gran sorteo del Día del Periodista. Ya todos han recibido sus salutaciones vía mail. Seguramente alguno ha recibido alguno de estos regalitos. Y dentro de cada regalito estaba la tarjeta del Día del Periodista. Todo el que entró y eligió su segundo regalo, y en internet, está acá su papelito, que va a ser, puede llegar a ser uno de los ganadores por una noche en Hotel Puma. Vamos a sortear cinco. Así que vamos a ver quiénes son los ganadores. El primero, Lalo Falcione. Felicitaciones Lalo, ya nos va a contactar con vos. Segunda noche, en Hotel Puma, cinco estrellas, superior. Es para Luis Ricosa. Felicitaciones Luis. Quedan tres. ¿Estás cruzando los dedos del otro lado? Bueno, acá también. Ale y Camarón, loco también. Cruzan los dedos por todos los que están acá adentro. Y a ver, el tercero es para... Marielito Molinari, de Cabo Hogar, felicitaciones María. Nos pierdan dos. Dos noches. Cada noche es para dos personas, para que vengan a disfrutar del hotel, para los que no los conocen, y para quienes no conocen. Así que vengan también de nuevo. Augusto Zaraco es el cuarto ganador. Y el quinto y último. Suerte, suerte, suerte. Para... Para... Pero es muy bien. No, vale. Si no, vos podés decir que hago trampa. El último ganador... Florencia Coll. La única mujer. Felicitaciones. Bueno, ya después me pongo en contacto con todos ustedes. Espero que haya pasado un feliz día al periodista. En nombre del City Center, les mando un beso grande. Y gracias por seguir trabajando con nosotros durante todo el año. Gracias por ver el video.